Muy buenas gente y bienvenidos a Eurotrack Simulator 2 Y aquí estamos en la zona franca del puerto de Vigo, ¿vale? En este sitio no habíamos estado Y como veis vamos a transportar unos cuantos cochetitos en este trailer Y tenemos que ir chicos, tenemos que ir a la colonia Como veis si os habéis fijado tengo 268.000 euros otra vez Y es porque me confondí y hacéis un trabajo rápido Y lo tuve que cancelar, me descontaron 12.000 Con lo cual básicamente casi casi lo que habíamos ganado lo hemos perdido ¿Vale? En el capítulo anterior ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedan 3 horas 56 minutos y en 2 horas y media estamos ahí Son solo 180 kilómetros chicos Pues sin más dilación, nos vamos para allá chicos, nos vamos para allá Como va a ser seguramente un viaje corto Y a menos que allí en la Coruña haya un... Lo diré, un concesionario de Scania Pues seguramente nos vayamos luego para Navia, ¿vale? Miraremos a ver si hay un trabajito rápidamente Y si no, pues iremos de vacío hacia Navia, ¿vale? Y así completamos ya la zona norte O casi la zona norte Vale, me he pasado Bueno, no pasa nada No pasa nada chicos Y lo que os digo Pues aunque quedaría Santander Que quizás también pasaríamos por Santander Depende de lo largo que sea el... El viaje que en teoría 180 kilómetros Pues básicamente se hace nada y un poco menos, ¿vale? Uy, casi me como la barrera chicos Madre mía, madre mía Vamos a ver con cuidadini No quiero que el semiremolque Ahí estamos Bueno, pues vamos a ir a pasar O vamos a pasar por una avenida, ¿vale? Bastante tocha De aquí, de vino parece ser ¿Vale? Así que, pues guay Porque así veremos ¡Hala! Guardia civil ¿Qué haces? Madre mía, ¿eh? Saltándose Herced al paso Esta es la avenida, que os digo, ¿vale? Así que, joder Pues si quieras o no chicos Pues mola que te cagas Porque así vemos un poquito Un poquito De Vigo, chicos Delín de Vigo ¿Vale? Esta zona no la habíamos visto Habíamos estado en la otra parte del puerto ¿Vale? Hace ya unos cuantos capitulillos Y en el capítulo anterior Fuimos hacia el otro lado de Vigo ¿Vale? Así que, pues oye Ni tan mal ¿Vale? Más o menos a unos 40 kilómetros ¿Eh? De donde dejamos la carga En el capítulo anterior Así que guay Pues en Vigo Básicamente La hemos visto De arriba a abajo Y de izquierda a derecha Básicamente, chicos Pues nada Vamos a ir por la AP9 Autopista de pago Entiendo Y molará Porque Si no recuerdo mal Creo Que esa Autovía Es de montaña Más o menos ¿No? Creo Mira todos los vagones En Derrenfe Ahí están las locomotoras La playa de Vía Chicos Que maravilla Que pedazo maravilla Mira la Guardia Civil Como ha dado la vuelta Para ver si me pillaba ¿Eh? A altas velocidades No saben nada Estos tíos Venga Vámonos Para allá A Ourense Dirección Ourense Ahí se oye Un tren pasar O partir Aquí hay Radar Así que Cuidadito Chicos Ahí está el radar A la izquierda Lo veremos ahora En un momentito ¡Zoom! Ahí está el radar ¿Habéis listo? ¿Eh? Que bien los colocan ¿Eh? Por nuestra seguridad Bueno En fin Venga Vamos a cerrar un poquito Vamos a intentar ya Más o menos Lo más cerca De los 50 posible ¿Vale? Mientras hacemos por aquí Mirad los cartelitos De SOS Mola Tiene Ya os digo Que tiene Este juego A ver Estoy grabando este capítulo De seguido del anterior ¿Eh? Eh Pero Lo que os comenté En el vídeo anterior ¿Vale? Eh La verdad es que tiene Unas Eh Creo que por aquí no Sí Entiendo que sí Sí Pues no nos vamos a orense Eh Tiene Vamos que Una pasada Chicos Una auténtica pasada No No tengo palabras Para decir Como quien dice Pero es que es Una pasada Brutal El juego Chicos Es que es Madre de amor hermoso Bueno Pues venga Vámonos Para Coruña Que ya estamos A tan solo 160 kilómetros Así que Guay del Paraguay Y nos vamos a incorporar Ahora mismo A la P9 Autopista de peaje Vamos a ir marcando Que se nos cierra El carril Y nos vamos a ir metiendo Para facilitar La incorporación Al compañero Se las ha visto Y se las ha deseado Porque el coche ese Nos ha puteado Un poquito Bueno Lo ha puteado A él Yo no Mira Se podría ir por ahí Lo que no sé Es luego Dónde irá Parece que es Va paralelo Ostras Pasamos por el puente Qué guapo ¿No? Qué Auténtica Pasada Chicos Qué auténtica Pasada Vamos a hacer Un pequeño Vamos a bajarnos Un segundito Qué guapo Tiene carril lateral Y todo este puente Ya sé que no deberíamos De hacer esto ¿Vale? Chicos Pero Es que fijaros Qué guapo Es que esto Es una auténtica Pasada Chicos Una auténtica Pasada Pasate Venga Venga Pasándome Que yo estoy aquí Maravillado Estaba diciendo Este Que no ha visto Un puente En su vida ¿O qué? Pues como este No Aquí en el juego Mola que te cagas Chicos Mola bastante Joder Está muy Muy guapo Esta nunca la hagáis ¿Vale? En la vida real Qué caña tú La verdad es que mola Mola bastante Chicos Qué guapo Lo del lateral Está bastante Bastante Bien Chicos Míralo Ahí Qué guapo Y ahora se uniera Por aquí Entiendo Y bueno Pues aquí nos vamos Al PH Al control PH Tom Le hemos puteado Lo sé Lo sé Tenía que haberle dejado pasar Mal hecho Por mi parte Lo sé Lo sé Bueno Como tenemos telepeaje Pues no nos Pararemos mucho Un poquito Sí Parece ser Tariro 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 Venga Ahí están Los del telepeaje Mira ese camión Le va comiendo el culo Para no pagar el peaje Qué asqueroso Vamos a ver si a nosotros También nos funciona Guay del Paraguay Bip ¿Dónde está el bip? Que no oigo el bip No oigo el bip ¿Eh? No tengo telepeaje No tengo telepeaje Chicos Tengo que pagar Sí Robo Claro Solo tengo el de Las autopistas vascas Y claro No están unificadas Aunque creo que sí ¿No? El telepeaje Creo que vale Para todas las autopistas De España Bueno ahí está La Entiendo que será La Benemérita Alguno que O que tiene algún problema O Le ha puesto un multaco Del 15 Chicos Soyans Mira Una pasada ¿Eh? Chicos Es una auténtica Pasada No me cansaré De decirlo Que con este DLC Ya cuando entremos En Portugal También seguramente Flipemos ¿Vale? Fliparemos Chicos Venga Vamos a ir entregando El coche Los coches El cargamento Si no El cliente Se va A poner nervoso Aunque hemos aceptado El transporte Con un tiempo Justísimo Ya veis Ya habéis visto Que nos daba Muy poquito Margen Muy poquito Pero al final Es lo que hay Chicos Es lo que hay Santiago Du Compostela Una pena Que no esté Santiago Buah Mirad esto Que guapo Chicos Que pasada Seguramente Esto sea real Vamos Que haya este montículo Ahí Pegadito A la autopista Muy Muy guapo Chicos Mira Incluso Los carteles De De las áreas De descanso Tienen la SD siguiente Bueno Perdón La SD estación Te dice el nombre Y en algunos Te indican Cuál es la próxima Y aquí kilómetros Están Este no Este no lo tenía Y una pena Porque molaría Pero bueno Claro También aquí En el trayecto Este no van a poner Si realmente hay tres Con lo corto Que es el mapa En sí De España Y bueno De la península Ibérica Por la relación De tamaño Aspecto Vale Pues bueno Es lo que hay Tampoco Mola Que te cagas Así que Podemos disfrutar De España En el DLC Así que Pues yo Encantado De la vida Chicos Encantado De la vida Vamos A seguir Que nos quedan ya Como veis 55 kilómetros Chicos Estamos ya Al laito De A Coruña Estará la torre de Hércules El faro este De Hércules Esto es malo Al día Que te cagas ¿Eh? Porque no sé muy bien Dónde iremos a parar Pero mira Seguimos de frente Está como nublado ¿Verdad? Hay como Pequeña neblina Parece ser ¿No? Ostras Pues Sí, sí, sí Está como Con una poquita De niebla Claro También son las 3 de la mañana Oye Quieras o no Pues es lo que Lo que hace Pease Ostras Pues En gallego Curioso Que no esté También en castellano Aquí en Galicia Pero Lo que os comenté En el capítulo anterior Chicos A ver ¿Dónde te vas a meter tú Para no meterme yo Detrás tuyo? Vale Pues yo me meto por aquí Otro peaje Chicos ¿Cuánto voy a tener que pagar? Ya verás tú La bromita Me va a salir carita La broma Ah mira Aquí sí tengo telepeaje ¿No? En el otro lado no Dos pavazos Tú Due pavazo Bueno pues Dos pavazos Que nos han cobrado Para 22 kilómetros Bueno A unos 10 centimos El kilómetro ¿No? Más o menos Ahí está otra vez La benemérita ¿Eh? Algún que otro Que le han dado ¿Eh? La receta Tiene pinta Camión Repartidor Ese tenía prisa Han le ha dicho Ven para acá Machote Que vas a entregar La mercancía Cuando yo te diga A Coruña Chicos Estamos en A Coruña Despasote Despasote Hemos descubierto La Coruña Mira, mira, mira Se lleva escañas Dame uno Compañero Le damos el palo Estaría guapo Poderle robar Un camión De esos Y tendríamos Un Scania Totalmente Gratuito Le ponemos El Volvo Nuestro Y aquí No ha pasado Absolutamente Nada Es una pena Que no se puede Hacer eso Molaría Que te cagas Hacerle ahí La 340 Guapo El Scania Chicos No me digáis Que no Pues uno de esos Quiero yo Chicos Hay que comprarlo Voy a comprar uno De esos Chicos Qué guapo Aquí en A Coruña Chicos Bienvenidos Estamos enmarcando A la izquierda Que parece ser Que se va A la derecha Al otro carril Por aquí podemos Seguir a 70 Pues venga A pisarle Que tenemos prisa Cuidado que me paso Que me paso Que por aquí Hay mucha guardia civil Y otra vez 50 Ala venga Frena ahí Ahí pasa el tren Por debajo nuestro Muy muy guapo Chicos Madre mía Bueno pues parece Que nos ha tocado Venir más o menos Casi casi yo diría Que zona urbana De A Coruña Si alguno Sois de por aquí Y conocéis la zona Pues mira Marina Supongo que será el puerto Pues déjame En los comentarios Pues más o menos A qué zona Pertenece esto El camión de la basura Qué guapo Pues si está Más o menos En el centro O está A las afueras Y tal y cual Vamos a ir despacito Chicos Vamos a ir marcando Por aquí Control Puerto Pero no se puede entrar Centro de ciudad Mira pues Entonces estaremos Cerquita del centro De la ciudad Ahí hay una señal Que lo indica Así que entiendo Que Lo que no sé Es por qué no han puesto El puerto Podrían haberlo puesto Bueno creo que tiene puerto El juego Aquí digo yo No sé Vamos a ir aquí A la izquierda Así Muy bien Y tenemos semáforos Chicos Ostras Ah que es aquí Que es aquí No no Claro Claro Joder Yo también Soy un poco monger Es aquí tú Yo queriendo tomar el semáforo Y claro Están las X esas De Che Por aquí no pases Bueno Vamos a ver Donde lo podemos dejar Pues ahí mismo ¿No? Pues ahora Para allá que nos vamos Tariroraro deiro Tarirorara Tariroraro deiro El camión Lo vamos a aparcar Tururú Ay Ah Me he pasado con la frena Ahí estamos Desenganchamos el remolque Chicos Y a ver lo que nos dice El cliente Excelente Como no podía ser De otra forma Bueno Unos 6.680 dólares Perdón Euros Vamos a ver Si hay algo Aquí en esta empresa Para llevar a Navia O a Santander A Coimbra Vaya por Dios Vamos a ver Tenemos algo aquí En La Coruña A ver Vamos a salir de aquí Mercado de trabajo Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos algo Y si no Pues nada Pues Haremos Pues el viaje Sin más ¿Vale? Lisboa León Gijón Hombre Podríamos ir hasta Gijón Y como pasamos por Navia Pues mira No estaría mal Es para Como mucho Hoy Vamos a ver Más atrás Gijón A ver este ¿Qué horario tiene? Martes Martes Esto es para Martes Eso tiene menos Todavía Vamos a ver Mira La Coruña La Coruña A ver Hombre No estaría mal Vamos a ver Un momentito Quiero mirar Dejarme que mire A ver ¿Qué tenemos por aquí? Si tenemos algo para ver Ostras No tiene nada Coruña Para ver No me fastidies Tío No tiene nada Navia Tampoco Pero bueno Habrá que descubrirlas Gijón tenía un concesionario Creo No sé Santander También Bilbao Pues no hay concesionarios Chicos Ay 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 Es que no tiene nada ¿No? Tiene aquí para dormir Compramos Para comprar un garaje Un Un taller Y nada más No tiene concesionario Ni nada por el estilo Una auténtica pena Mira La 8 Una pena Chicos Una auténtica Pena Penilla Ay Ay ¿Qué hora es? O qué día es Y qué hora es Vale Hoy es martes Las 3 y 33 Tendría que dormir También Bien No sé chicos No sé Si arriesgarme A sacar un trailer O Y así vamos a Gijón Es que claro Todos terminan Me da muy poco tiempo Chicos ¿Nos arriesgamos? Venga sí Venga vamos a arriesgarnos Chicos ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho miedo? ¿Quién ha dicho nada de nada? Venga Nos fugamos A ver Con cuidadito Cuidadito Uepa Y cuidado Que nos comemos aquí Lo que no están los escritos Un poquito más Un poquito más Ahí estamos Muy bien Venga Tenemos tiempo Aunque vamos a llegar un poco Cansaetes Chicos Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nothing Venga vámonos Que no viene aquí Ni chus Está a 32 kilómetros Supongo que será Epa Que me paso de velocidad Tampoco es plan ¿Eh? De saltarnos A la tolera La normativa de tráfico Chicos Nanino Nanino Venga Tenemos prisa por cogerlo Tenemos prisa por entregarlo Chicos Pero Ya os digo No hay que Sobrepasar los límites De velocidad Y luego la guardia civil Está al quite Así Mantenemos Suavecito Suavecito Vamos a ver Este está marcando Para aquí Pues nosotros nos vamos Para allá Salida de ciudad Vale Ya podemos ir a 50 Pues venga Vámonos Para arriba Para arriba Para arriba Para A buscar la carguita Chicos A buscar la carguita O al tren El ruindaco Que hace Ah vale Tengo que seguir Vale 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 No pasa nada No pasa nada Volvemos aquí Al túnel Aquí es a 60 Pues venga A tirarle millas Ya os digo Los que seáis De la coruña Dejadme en comentarios Si queréis Que os Vamos Si es Si conocéis esta zona Si es Parecida A la A la vida real Vale chicos Viendo como En otras zonas Que yo conozco Que más o menos Sí que son Reales Yo creo que sí Que andará Por ahí Por ahí Quizás más pequeñito De lo que cabría Pero bueno Se le hemos putea Un poquito Pero bueno Como no estaba todavía En la rotonda Podemos Decir que no Venga Vamos Para allá Vamos a mirar bien Que si no Podemos tener algún problema Vamos Vigo y Madrid Venga Nos metemos aquí A la derecha Vamos Suavecito Chicos Expira un poco Tiempo Pero No podemos Pasarnos Las velocidades Está guapo Esta zona Está muy Muy guapo Como mola El mismo Que se ha hecho El escenario Chicos El mapa Mamma mía Vamos a mantener Una velocidad Constante No me mola Nada Pero es lo que hay ACC Vamos a ver En autovía Ya sabéis Lo típico Salimos de A Coruña Y aceleramos Que nos vamos Por la carretera Por la autopista Mira, mira Está ahí al lado Está aquí al lado Ya estamos al ladito Al ladito Salimos para volver A entrar, chicos Ah, no Esto es Arteiso Igual es Arteiso Bueno, oye Mejor, ¿no? Más ciudades A que lo marque Como A Coruña Más ciudades Que luego igual Es A Coruña Igual Igual sí Sí Es A Coruña Aquí Tú de derechas Entiendo que por aquí ¿No? Bueno Bueno, me imagino Que por ambos lados Entiendo Entiendo Quiero entender No lo sé Porque es que no No tengo ni ¿Ves? Curiosísimo Ah, se podría ir Igual por arriba también Sí, tiene toda la pinta Sí Puedes ir tanto por arriba Como por abajo Qué guapo Qué guapo, ¿no? Ostras, tú Cómo ha molado Cuidado, cuidado Que nos pasamos De la emoción Bueno, pues la verdad Es que está muy, muy bien Vamos a ver Parece que vamos a calle Ostras, tú Ostras, tú ¿Luego tengo que sacar Por aquí el camión? No, no Sí es Sí es posible, ¿no? Seguro Madre del amor hermoso, chicos ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Vale, ellos tienen stop Así que yo tengo preferencia Ostras, tú Esto es una calle estrechísima De cojones, ¿eh? Mira, mira, mira Un camión ahí Subido en la acera Ostras Como tenga que volver por aquí Nos vamos a cagar un ratito, ¿eh? En un ratito Ya verás tú Uf, 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 uf ¿Dónde tienen estos la empresa? Sí, vamos a tener que venir por aquí, ¿eh, chicos? ¿Dónde tienen estos buenos hombres la empresa, eh? La Virgen Santa Ostras, tú Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 que esto es este ¡Uy, uy, uy! Esto es estrecho de cojones Esto para una ciudad como Macorunia, no sé No le pega Le pegaría más Pues igual para Para zonas de Castilla, ¿no? En estos pueblos con calles Jodidamente estrechas Ostras, qué guapo Pues mola, 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 mola Me vais a ver sufrir, chicos Al final se va a alargar un poco más el capítulo Pero bueno Oye, no está mal Cantera Ibérica Pues mira, mira, mira Pues, ostras, hemos elegido algo guapo, chicos Algo guapo, guapo, ¿eh? Voy a poner aquí las largas Madre del amor hermoso, chicos Bueno, aquí no creo que venga la guardia Así que vamos a ir un poco rápido Bueno, tampoco mucho Porque esto Ostras, ostras, ostras No está muy bien asfaltado esto Madre de Dios Madre del amor hermoso Madre de todo Madre mía, chicos Madre mía Venga, es por aquí Ah, es por aquí Madre mía, chicos Ay, ay, ay 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 Ya podrían asfaltar la cantera, ¿no? Un poquito ¿No, nenes? Madre mía Ya verás tú Las risotas que nos vamos a echar Si os habéis quedado hasta aquí En el vídeo Vais a flipar, chicos Vamos a flipar en colores Pues nada Aceptamos el trabajo A ver dónde está Ah, mira No está muy lejos Venga Vamos por aquí Hacemos por aquí Con cuidadini Así Muy bien Miramos Marcha atrás Y vamos para allá, chicos Vamos para allá Uy, madre Uy, madre Ah, ostras Estoy girando para otro lado, ¿verdad? Soy monger I am monger Soy monger, chicos Soy monger Lo siento mucho Ostras Que me he subido en un montículo Espérate Ya verás tú Ahora para salir de aquí No veía una mierda, ¿eh? A ver Si mete marcha atrás Vale, se va moviendo Claro, eso me pasa por No mirar por donde Tendría que estar mirando Me cago en la marcha Serena, chicos La hemos liado Vale Vale, salimos Salimos, salimos Bien, bien, bien Bien hecho Bien Joder, chicos Eso me pasa por monger Por super monger Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos No pasa nada No pasa nada Un sustito lo tiene cualquiera ¿Vale, chicos? Era para que A ver si estabais atento ¿Vale? Venga Ahí ya que vamos ¿Os habéis acojonado? Yo sí, un poquito, ¿eh? Pero bastante Además Pues nada, chicos Acoplamiento Indebido Venga, vámonos Ahora A flipar, chicos Vamos a flipar Ya veréis Qué divertido Esto nos va a encantar Nos quedaremos atornados Tendré que mandar el trabajo Toma por saco Próximo episodio Ahora mismo Vamos a ir por aquí Total, me da igual Así No viene nadie Total, ¿quién va a venir por aquí? Esto es un suicidio Venir por aquí, chicos Antes de que lleguemos Dejadme la caja de comentarios Pasaremos sin ningún incidente Tendremos problemas Chicos Dejadlo Dejadlo en la caja de comentarios No me seáis tramposos Antes de ver el vídeo Pensaréis que tendremos algún problema Algún inconveniente En salir de aquí De esta parte Y veremos A ver A ver si confiáis en mí, chicos No me seáis tramposos A ver si confiáis en mí Venga Vamos a ver Despacito Despacito Muy, muy despacio Así, muy bien Limando Limando Limandísimo Perfecto, chicos Perfecto Vamos muy, muy despacio Chicos No veo un carajo No veo un carajo Vale Le he dado A la torre de alta traición Bueno O de media traición Vale Vamos a ver Pero no puedo El trailer es largo Vale Lo hemos pasado Lo hemos pasado Ha sido un rocecito de nada El juego no me ha dicho ni mu Así que ha sido un rocecín Ahí Ching Hemos dejado el hormigón Ahí marcado en el trailer Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Chicos Vamos Ahí Despacote Despacote Que pasote Chicos Podemos considerar Que ha sido Eso un daño No, verdad No lo ha contado el juego Ha sido un rocecín De nada De nada Como seáis escrupulosos Eh Bueno Una parte Ya Más o menos Pasada Sin problema Entre comillas Vale Venga Vamos a Pasarle un pelín Vale Ahí tenemos El camión este Encima de la acera Yo creo que lo han puesto Aquí los desarrolladores A mala baba Han dicho El que venga aquí Va flipa Va flipa Cuidadito Chicos Cuidadito Eh No quiero llevarme Nada por delante Y nada por detrás Claro Cuidado con el coche ese Que está también ahí Un poquito Ostras Vamos Le hemos limado ahí Las burejas Vale Nos abrimos un poquito Por aquí Nos abrimos un poquito Por asado Con cuidado Que acabo maravillado Bueno Hemos movido El ese Ya lo puede Recolocar al ayuntamiento Si quiere Si no que no lo deje ahí O que no le permitan Abrir una Eh Una cantera En esa zona A ver esto Que no sé Dudo mucho Que exista Una cantera ahí Pero bueno Venga Nos vamos Bueno Cuando el camión quiera Nos vamos Cuando el camión quiera Dios Cuidado 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 Ahí Ahí Hemos cortado un poco El tráfico Normal Eh Digo Madrid Mira Vamos Hemos ido por abajo Vamos a ir por arriba A ver que tal es Por arriba Pues esto mola Que haya Esto Que te lleve al mismo sitio Más o menos Vale Claro Por abajo no puedes ir a la derecha Bueno Por arriba no puedes ir a la derecha Pero por abajo si Mola La verdad es que mola Eh ¿Quieres o no? Venga Perfectísimo 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 Cuidadini Cuidadini Eh Tenemos que ir Bien 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 Nos quedan cuatro horas Cuando Nos queda tiempo restante Diecinueve Vaya 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 Casi incluso Podríamos sobar Eh Chicos Pero bueno Como tenemos que pasar por Navia Ahí nos descontará un poquitín Vale Pero bueno A 70 Entiendo que podemos ir por aquí ¿No? Si Es más Tenemos que ir por aquí La liroraro deiro La liroraro deiro La liroraro deiro Nos vamos por la city Vale Seguimos por aquí Chicos Algo de neblilla Yo diría que un poquito Nada Poquito 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 Absurdamente poquito Cuidado que viene el tráfico de frente No quiero deslumbrarle a la gente Vale Pues a ver por donde nos mete Chicos La A6 AP9 Lo meterá por autopista de peaje Amigo Y bueno Pues iremos Por la AP8 Chicos Perdón Por la A8 Que no es AP8 No es autopista de peaje Las 5 y 10 Básicamente De la noche Una hora menos En las islas canarias Ya sabéis Ya empieza la gente A despertarse Para irse a sus puestos de trabajo Y mientras nosotros Llevamos ya Un montón de horas ¿Verdad? Y de kilómetros a nuestras espaldas Mientras la ciudad se despierta Madre mía ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Sin el gremio de los camioneros ¿Verdad? Y nos traen Como siempre Todas las mercancías Para abastecer nuestros supermercados Nuestras tiendas Y que podamos comprar Si no es por ellos Jodrigo lo tendríamos En fin Y luego los políticos Les quieren subir también Como a nosotros El gasoil Meter impuestos por un tubo ¡Ay! Menudo gobierno que tenemos Chicos Venga Pues vamos Para adelante Como los de Alicante Como los de Alicante ¡Uuuh! Ha habido ahí Ostión, eh Por aquí hemos pasado Yo creo que sí, ¿no? Es que esto es lo guapo Que es dinámico esto Mira, mira Que hostias Han arreado ahí, eh Paso de parar Llevamos Ahí justito de tiempo Y tenemos que hacer Pues esas paradillas Ostras, 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 ostras Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí la gente frena Por todo el morro Mira la que ha liado este camionero, eh Madre mía Madre mía La que has liado, compadre Entiendo que me tengo que meter por aquí A Coruña A Vigo Sí, porque si no Nos vamos a A León No, no, no Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Venga A ver si encontramos ya La A8 Estamos en la A6 Autovía del Noroeste Ya sabéis La carretera madriza A Coruña Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Chicos No sé para qué GPS Me marcaba A la derecha Si luego me corta el carré El GPS está mal Me tiene manía Vale Ahí está Navia Gijón Por la A8 Y 70 Chicos Así que Por aquí Nos desviaremos Uy madre Uy madre No me digas No me digas No, no, no Vale, vale Sí o no Sí, sí, sí Me cago en la mar Serena Chicos Me voy a cagar En todo lo cagable A ver si me dejan ¿Cómo es tan puñetero el juego? Yo paso Vale Guardia Civil Tengo Tengo permiso De la comunidad Cuidado Que no quiero golpear Al camión de bomberos Ya solo faltaba eso encima Pobre camioncito de bomberos Vamos a ver Qué tenemos de frente Ya verás tú Chicos ¿Por qué tengo yo esa mala suerte? ¿Habéis visto a alguien más Con esta mala suerte? Decídmelo en serio Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Habéis visto a alguien más Con tan mala suerte Que siempre No todos los viajes Afortunadamente Gracias a Dios Pero En Un 80% Nos encontramos Con que nuestro camino Está cerrado Porque ha habido un accidente ¿Habéis visto a gente Con tan mala suerte Con más mala suerte Que yo? En fin Venga Ya estamos en la P8 El A8 Perdón Manía con llamarla AP8 Está todo cortado Delante nuestro Claro en el sentido contrario Pueden Lo que podrían hacer Es bypasses Si quieren hacerlo Más realista Podrían colocar bypass Abrir un carril En el sentido contrario Y ya está Obviamente Hombre No sé yo Si Si lo tendrían diseñado Si lo podrían tener diseñado Pero bueno Joder Qué menos ¿No? Venga Nos quedan 2 horas Y 53 minutos Hemos dicho Y Vale Para descansar Tendremos que ir Cuanto antes Nos daría tiempo Para descansar Incluso para visitar Navia Yo creo que sí Cuidado con el viento lateral No sé si Si tendrá eso en cuenta El juego Lo del viento lateral Pero bueno En Navia Creo que había sitio Para descansar Así que Y creo que está aquí El desvío de Navia Creo Vamos a ver Ah pues no Mondoñero Mondoñero Espérate Ah mira Ahí se ha pegado Un segundito chicos Vamos a ver el mapa Porque esto no Eh miga Nos metemos por aquí Para verlo ¿Qué os parece? Igual es demasiado Igual es demasiado Igual nos metemos Bastante Navia Vamos a ver Si tiene para sobar Si, 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 si que tiene para sobar Vamos a marcar Tiene aquí Y aquí Mira Nos vamos a ir a sobar aquí ¿Vale? Ya tomamos Venga Sobamos ahí En Navia Así podemos Entrar Salir Y volver a la autopista Sin ningún problema Y así por lo menos Vemos Navia Lo otro Pues bueno Lo ignoramos Y ya está ¿Vale? Ahí está el accidente Madre mía Buena hostia Que se han pegado Sí, sí, sí Ostras el helicóptero Uf, 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 uf Cuando le he visto la cola Madre mía chicos Madre mía No nos hemos dado Porque tengo reflejos gatunos Vale, se ha subido a 3 horas 6 minutos Vale Perfecto Venga Vamos a dejarle Paso al camionero Al compañero Para que se pueda meter Sin peligro Tío, se meten muy agresivos La verdad, eh Esperan hasta el último segundo Y se meten a lo bestia Pero bueno Él sabrá lo que hace Pues a 8 chicos Y está amaneciendo Está amaneciendo Chicos A las 7 y 12 Vale, esto es Ahí está Sabía yo Túnel Normalmente suelen poner Este tipo de De semáforos En ámbar y demás Cuando percibe algún túnel Más o menos larguito Y demás Sobre todo estando en autopistas Pues chicos Mola 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 Otro tramo Otra zona de la autopista Que no habíamos descubierto Otro puntito de España El río Meiro Que no habíamos descubierto Chicos Y aquí estamos Descubriendo Spain Nuestra piel de toro Navia 600 La acción al 634 Hay una Es una pedazo De acería O alguna gaita De esas Flipante Madre mía Del amor hermoso Pues venga Vamos a salir aquí Descansamos En ese área Rara Y luego Proseguimos viaje Chicos Proseguimos Viaje Sensación de cansancio Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Juego Ya lo sé Ya lo sé No ves que estoy parando No tienes Conectado el GP Vamos a ir frenando Eso sí Lo de los límites Está un poco mal Porque la señal Está un poco más adelante Y me ha saltado El límite de 40 antes Eso me mola mucho Ala Más cositas Otra hostia Aquí qué pasa Aquí toda la peña Condu... Ostras ¿Habrá caído del puente? Porque ese vuelco ahí No es ni medio normal Chicos No, no, no No es ni medio normal Venga Ahí vamos Ahí vamos Con tranquilidad Y muy buenos alimentos Chicos Tenemos la solinera Navia Nacional 634 Chicos Esta carretera es paralela A la... A la autopista La A8 Mira ese Qué flipado Vamos a ver Así lo gallacientes Majete Sí, ya sé Sensación de cansación Pero espérate Dame unos minutitos Hemos descubierto Navia Estamos en Navia Chicos Navia City Vamos un poquito Foyos Madre mía Ostras Vaya cambio Madre del amor hermoso A ver el de la furgoneta Que... Pasa, hombre Pasa, pasa Me cago en... La leite Vamos a ver Así Para no darle a nadie Voy a intentar no darle a nadie Vale Ostras Esto está complicado Me cago en la mar Chicos Hoy Hoy Hay que le damos Hay que le damos No, no Ahora sí le hemos dado Le hemos dado Nos estamos metiendo En unos berinjenales Chicos Que no es ni medio normal Yo no soy medio normal Chicos Lo sé Lo sé Pero Madre del amor hermoso 400 pavazos Por un rocecito De mierda Bueno, claro También es verdad Que pintar una pieza del coche Es cara de cojones Bueno, un traguito de agua Que me he tomado Pues iba un poquito despacio Y no estaba hablando Vale Venga, pues entiendo Que es por aquí No, entiendo Y es aquí Vale, sí Para camiones Pues vamos a estacionarnos aquí No queda otra Entre estos dos Mira Vamos a dormir entre polvos Con nuestro volvete Perfecto Ahí estamos Freno a mano Estacionamos Y a salvar, chicos Son las 5 de la tarde Y parece de noche En fin En fin Mejor no hablar Venga Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Ahí estamos Ahí mismo Hacemos ya El cambiaso Tiramos toda Y volvemos a la carretera Chicos ¿Cuánto nos queda? 7 horas Perfecto Y en 2 horas 10 minutos Estamos allí Según el GPT Vale Pues perfecto Chicos Perfecto Estamos conduciendo Muy de noche Es una pena Que anorchezca tan pronto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía Aquí hay mogollón de coches Y encima A ver Detrás de ese Me meto, eh No, no me hagan fastidies Mira, total Total No me fastidies, hombre Pero ¿cuánto tráfico va a haber? Voy a meter el morro, eh No, no Ahí está la Guardia Civil Mejor no Vamos a dejar que pase ¿Pero cuánto tráfico hay aquí, chicos? ¿Qué viene? ¿Todo el tráfico por aquí? ¿Media, media España ¿Va a circular por aquí o qué? En ese hueco que nos ha dejado ese Meto el morro Meto el morro Meto el morro Meto el morro A ver Gracias, majo Vale, ahora viene un camión A ver A ver Yo soy tonto Dios, que pareces tonto Menos mal Muchas gracias El del Seat Menos mal Que es majísimo Y me ha dejado pasar Mira el tráfico Que hay Esto No es ni media normal Vea ¿Aquí quién va a venir? A estas Y más Bueno, sí A estas horas Vale, que es verdad Que son las 5 de la tarde Puede ser Porque mucha gente va por la nacional Pero, joder 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 Ahora va Ya veréis como por arriba Cuando vayamos a hacer ahora el stop Nos va a venir El tráfico del siglo también Ya veréis Ya veréis como sí Madre mía Estas curvas Me matan Chicos Me matan Bueno, a mí Y algo No te he dicho yo Vale, no viene nadie No, no, no A ver Madre mía Ya tenemos un problema Estamos enganchados A ver ¿Qué pasa? No he tocado nada ¿Eh? ¿Está tocando algo? Ah, igual sí Vamos a ver Vamos a ver Chicos Está patinando, eh Vamos a ver Vale, 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 vale Uh, uh, uh Vaya viaje, chicos Vaya viaje Vaya viaje Madre mía Viajazo Y mira que hemos tardado poco en la Coluña Y digo, ah, pues sacamos Alargo un poco el vídeo Llegando para acá Pero, madre de Dios, eh Este viaje daría para vídeo solo, eh Dios del amor hermoso Madre mía La que nos hemos liado Saliendo de De la cantera esa Ahora Ahora, metiéndonos aquí Saliendo de aquí Madre mía Chicos Madre mía Espero que reventéis el botón de like Por todos los movidones Que estamos teniendo ¿Vale? Mira, todavía siguen estos Después de dormir No le ha dado tiempo A esta gente Madre mía Así que Eh, pirazo de hostia Madre mía Chicos Madre mía Bueno Venga Vámonos Vámonos Pues eso, chicos Dejarle Eh Romper el botón de likes Solo por estas Movidas Por las movidas Que yo mismo Me estoy metiendo ¿Vale? Porque al final No te nieguería Porque ni Ni haber pasado por ahí Ni haber salido de la cantera Podría haber ido Con la cabeza Tractora Solo Pero chicos Madre mía Cómo me gusta Sufrir ¿Eh? Joder La Virgen Autovía del Cantábrico Chicos Autovía del Cantábrico A8 E70 Y seguimos de viaje Ya para Gijón Ahí sí que paramos ¿Vale? Y aducto del Canero En Gijón Terminamos 129 kilómetros Nos queda Una hora 45 minutos Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver ¿Qué ocurre con todo? Madre mía Madre mía Madre mía Seguimos de viaje Seguimos de viajecito Ya sobre todo Que podamos llegar Tranquilos A nuestro destino Chicos Me deja pasar No sé Qué majo eres Bueno No sé si me había dejado Del todo Pasar Pero bueno Aquí hay una Caterva Del Del En torros Increíble Túnel de Samao Qué guapo Chicos Qué guapo Mira A 80 Sí Normalmente Pionador Ostras La Benemérita Vamos a cambiar Así no le funcionan Las luces traseras ¿Veis el coche Este de aquí Adelante? No le funcionan Las luces De traseras ¿Eh? Mira Áviles Bueno Ya estamos cerquitas Chicos Estamos cerquitas Ya estamos Pasando Áviles Por lo que habíamos visto En el cartel ¿Vale? No está Áviles Pero está ¿Vale? En España En la España Verdadera Está Aquí no Cijón Y Santander Chicos Bueno Pues en el siguiente capítulo Iremos Pues desde aquí De Cijón A ver si podemos ir A Barcelona O un punto Arriba del Del este ¿Vale? O quizás Directo Pasada Tarragona O alguna gaita De estas León En principio Nosotros Seguimos por aquí Más que nada Para luego ir a los La parte del Mediterráneo Que no tenemos Divisadas ¿Vale? Y pasaremos Aunque no pasemos Iremos a Santander ¿Vale? Veremos un poquito La City Do Santander Venga Vamos para allá Chicos Vamos para allá Vamos Ya nos queda Nada y menos Ahí ya en el Gepeto Empiezan a aparecer Las empresas De la zona De De Cijón Aquí en Asturias Asturias Patria querida Chicos Y Asturias De mis amores Como canta La canción Reducto de Samonte Con el banderolo De la dirección Del viento Venga Tenemos por aquí Creo Sí Ahí está Gijón Chicos Gijón De nuevo Marcamos Y salimos Chicos Marcamos Y salimos Ahí estamos Vamos Suavecito Suavecito En principio Seguimos Por aquí Entiendo ¿No? ¿O qué? Espérate Es por aquí ¿No? Sí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Ya podía indicar Con una flechita El GPS ¿No? ¿O qué? GPS No estás haciendo Tu trabajo Me cago en la mar Venga Vamos por aquí Con cuidado También esto Tiene más curvas Que la leche A 40 Pues venga A 40 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Cuidadito Vale ¡Wey! Venga Ahí Bien ajustado Bueno pues Bienvenidos de nuevo A Gijón Chicos Llegamos de nuevo Aquí a la ciudad De Gijón Ahí estamos Epa 50 ya Ah bueno claro Esto es poblado Vale Tenemos por aquí Sin señalizar No sé si se va a colar ese No Nos ha dejado pasar Nos deja pasar Nos deja pasar No nos deja pasar Vale Pero es un coche Vale 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 A ver No me ves Que soy un camión Y me he metido ya Vale Que ellos tienen preferencia Eso es cierto Vale Pero bueno Realmente Quien tiene preferencia Es ellos Porque van por su carril Yo estoy invadiendo su carril Para esquivar ese Ese obstáculo Mira Joder Me podía haber dejado pasar Pero bueno En fin Lo vamos a hacer Vamos a ir con Cuidadini En la Rotondini Polígono Los Campeones Fijón Áviles Y Centro de Transportes Pues para allá que nos vamos Para el Centro de Transportes Bueno En este lado creo que no habíamos estado O igual sí No sé Ya no me acuerdo La verdad Esta rampa Es guapa Guapa Madre del amor Hermoso Pobre camión No somos Eco-friendly Va a tener que estar echando Este Una humanidad Por detrás Dios del amor Hermoso Venga Venga Estamos a puntito A puntito De llegar Chicos Aunque a mí me gusta más Conducir de noche Incluso en la vida real Vale No me mola Que nos esté tocando Demasiadas Transportes Nocturnos Vale Ya veis que duermo Y demás Y aparece Pues se despierta Nuestro querido personaje Sobre las 5 de la tarde Que ya es prácticamente de noche Según el juego Vale Cosa que no tiene ningún sentido Pero bueno En fin Venga Que ya estamos a puntito A puntito De llegar Chicos A puntito De terminar Por fin el vídeo ¿Vale? El viaje El sufrimiento Tanto mío Y seguramente Vuestro En fin Chicos En fin Bueno Pues aquí es Mira Me estoy metiendo mal Lo sé Lo sé Luego me la liaré Al juego A ver ¿Dónde lo quiere? Eh Lo cojone Mira Tengo prisa Hasta luego Lucas Excelente Nos haga ¿Eh? 200 litros De combustible Tú Vale Ya somos Nivel 15 Perfecto Bueno Está muy bien 11.223 Pavazos Y Vamos a ver Me viene bien Me viene bien Prefiero Prefiero Pues nada Chicos Vamos a ir dejando Por aquí Este capítulo Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Só Te